Que los Estados Unidos va a tomar decisiones por lo que Cuba mismo publica en un canal ruso. Y es una de esas enormes bóvedas subterráneas que son legendarias. Para mí se fueron coladas de trapo. Ahora nuestras relaciones ruso-cubanas están alcanzando un nuevo nivel. Yo creo que tienes que acabar de salir del bachiller y entrar ya en el college como mínimo. Ya se acabó, ya se acabó relajito. Quítate el babero y ponte en serio. Esto es Grandes Ligas, ya no está en AAA. Se ha hecho mirar un video de un canal de YouTube, de una televisión rusa, del armamento que tiene la tiranía y de lo preparado que están y de lo bien armado que están. Yo les voy a dar mi opinión porque hasta ahora lo que he escuchado, para mí, se fueron coladas de trapo. Yo, bueno, pues, esta es mi opinión. Yo no estoy criticando a nadie. Yo voy a dar la mía, mi opinión, lo que yo creo, con mi capacidad de análisis, con la experiencia, con la información que tengo. Pero vamos a poner primero el video para que ustedes vean en español. El George, que trabaja para ustedes, se lo tradujo para que ustedes lo escuchen en español, no en ruso. Esto no lo hizo ni la televisión, ni otros canales, porque la misión de nosotros, el objetivo de nosotros, es servirle al prójimo. Esto es Vesda TV, el canal de recepción militar. Y comenzamos esta edición en uno de esos lugares donde ningún periodista ruso, europeo, africano, americano, lo que ustedes quieran, ha puesto jamás el pie. Es decir, estamos ahora en Cuba, a cierta distancia de la Habana, y es una de esas enormes bóvedas subterráneas que son legendarias. Todo el mundo sabe, los expertos saben que los cubanos tienen almacenes de este tipo, que hay muchos por todo el país. Pero nadie ha mostrado nunca lo que hay aquí. Nunca se ha mostrado la magnitud de estas instalaciones. Pero, los cubanos hicieron una excepción para el canal de televisión militar ruso, para la aceptación militar, la explicación es muy simple. Ahora nuestras relaciones ruso-cubanas están alcanzando un nuevo nivel. Yo, con solo escuchar ese fragmento, ya, en mi opinión, ya sé de qué va la cosa. Señores, los Estados Unidos saben hasta la última tuerca que hay en Cuba. Es imposible que los Estados Unidos sepan hasta la última tuerca que hay en Rusia y en China, y no sepan hasta la última tuerca que hay en Cuba. Si en los Estados Unidos no saben hasta la última tuerca que hay en Cuba, los militares, porque no estoy hablando de los políticos, ni de la politiquería, estoy hablando de los militares. Los militares no duermen. Hay que degradarlo. Que el que se fue con la podrida, de que eso es para echarle miedo a los americanos, en mi opinión, eso es un faula a la malla. El que se fue con la podrida, de que esto es una gran noticia de la capacidad militar de los cubanos, se fue con la de trapo. En mi opinión, y digo siempre en mi opinión porque hay tantos oídos sensibles, que después, en vez de escuchar lo que yo digo, lo toman como un ataque. Entonces, en mi opinión, lo que se está haciendo aquí es dándole seguridad a los empresarios y a los inversionistas rusos que no han puesto un peso en Cuba. Este hombre está diciendo, uno, ni los periodistas cubanos entran aquí. Yo, un periodista ruso, del ejército ruso, soy el que entro aquí. Top secret, pero nada más me dejan entrar a mí. Método o muestra de confianza, de entrega, de subordinación. ¿Qué militar te enseña dónde están sus armas? Solo se lo enseñan a los jefes. Parte del secreto militar es saber tu capacidad militar. Se lo están enseñando a los jefes. Eso es subordinación total y absoluta a los rusos. Vengan, entrego, hagan lo que quieran. Pero mándenme algo. Hagan negocio. Llevamos tres años hablando y no han puesto un rublo. Los camiones que están ahí, los camiones Ural que están ahí, que tienen los M-21 arriba, los camiones de la M-21 que le llaman Katyuka, se lo deben a la Ural en Rusia. Lo vimos aquí unos meses atrás. 23.4 millones de dólares le están demandando Ural a Cuba y al Estado ruso porque no le pagan, porque le despacharon unos camiones y no lo pagan. Son muchachos en cuero ahí en casucillo. Pobrecito, míralo ahí como lo cogieron para hacer un video y lo ponen ahí con alambre de púa. ¿Qué tontería es esa? ¿Qué tontería es esa? ¿Qué película de misterio es eso? No, para que vean el sacrificio, el valor del ejército cubano que mira lo que hace. Pobrecito, míralo flaco ese, todo tirnao. Ahí no hay capacidad ninguna. Si no hay alimentación, si no hay convicción de lo que están haciendo, si están ahí obligados por el servicio, ¿qué capacidad combativa pueden tener? Pero no, tienen que poner eso para que le dé, primero, subordinación a Rusia. Segundo, mostrar alguna capacidad de defensa, de que está fuerte la tiranía, de que nadie la va a tumbar, porque esos son los miedos. Los que tienen billetes en Rusia vienen del comunismo o sus familiares, o le llegó la fortuna por ahí, o la recuerdan. Y saben que en un estadio social su inversión se va a la basura. Le tienen que mostrar que hay capacidad. Vengan, le enseñamos unos túneles, le enseñamos. Todo el que ha hecho el servicio militar ahí sabe que ese túnel con par de bombitas en la puerta se neutraliza. Ahí no sale un camión. Tú vigila esos camiones y ninguno tiene combustible. Le muestran fuerza, o le pretenden mostrar fuerza a los rusos, a los bielorrusos, a los que están pensándoselo, a los que Putin le está diciendo. Ve, tranquilo, que eso lo controlamos, se subordina. No, yo quiero ver. Yo voy a tener que meter 10, 12, 15 millones de dólares. Yo voy a meter un millón de dólares. Yo voy a comprar un campo para hacer energía eléctrica a partir de la energía solar. Tengo que revisar con quién me garantiza eso. Entonces hacen este videíto de Mickey Mouse con cuatro camioncitos que los deben. Los que están ahí se deben, mostrando que solo a un periodista ruso, ni americano, ni no. Los americanos necesitan saber eso. Los americanos tienen aquí mapas de esos túneles. Porque los que lo hicieron se fueron. Y cuando se fueron de Cuba y llegaron aquí, fueron y dijeron dónde están los túneles. Los americanos saben dónde están esos túneles. Es imposible que este país no sepa dónde están esos túneles. Pues dónde entran y por dónde salen. Y cae adentro. Eso no es ni para echar miedo. No, eso es para darle confianza a los que ponen el billete. Porque nadie muestra su última carta. Aunque Cuba quiere comprar cohetes de Bielorrusia. Bielorrusia no le va a dar crédito. Ellos tienen que demostrar que hay capacidad de pago. Que hay capacidad de defensa. Que no se va a caer el régimen. Y fíjense si es así. Que miren este video. Que ya no lo muestra Rusia. Que lo muestra Cuba. Como ellos están contentos. Porque se acaba de reparar en Rusia. Un Il-96. Este fue el instante en que el Il-96-300 ingresó al espacio aéreo cubano. Minutos después, la aeronave realizó un sobrevuelo en el aeropuerto internacional José Martí de la Habana. Tráctica internacional de la aviación civil para expresar. A una vieja con colorete. La llevan para Rusia. La reparan. ¿Quién pagó todo eso? Ahí detrás hay un capital ruso. Reparando. Y detrás hay uno que le enseñaron el videíto. Y le dijeron. Compártelo, pon el billete. No te preocupes. Que mira. Los cubanos no se van a dejar coger. Eso no se va a caer. Mira. Tienen hasta camiones militares bajo tierra. Como dice el periodista ruso. Próximo a La Habana. Así que es una jugada. De Polanco. Una jugada mediática. Una jugada de los que están buscando dinero. Para convencer a los pocos tontos que quedan. De que es seguro invertir en Cuba. Que además es seguro invertir a largo plazo. Porque no va a pasar nada. Porque ellos tienen. Porque hay fuerza. Porque hay militares. Porque hay jóvenes que se paran adelante un alambre puja. Para defender la revolución. No le están diciendo el descontento. El estallido social que está ahí. Un fin de año que están asustados. Por eso todos esos periodiquitos diciendo cosas. Y poniendo tonterías en primera plana. No están diciendo que no tienen un peso. Que los dólares que tienen se los están gastando en viaje. Para ver a quién engañan. Y qué dinero traen. Y quién produce energía. Que ya se le fue todo el mundo. No le dicen eso. Pero no hay nada más cobarde que un millón de dólares. No hay nada más cobarde que un millón de dólares. Quien tiene un millón de dólares es lo más cobarde del mundo. Si se lo ganó bien. Si se lo robó en Cuba. No. Si se lo robó en otro país haciendo estafa. No. Pero si traficó tampoco. Pero si lo trabajó. Si lo luchó. Si trasnochó. Y se lo ganó trabajando. No hay nada más cobarde que un millón de dólares. Como no hay nada más cobarde que un millón de dólares. Pues nadie que le estén diciendo invierte en Cuba. Va a creer en un videíto. Vas a mirar. Vas a buscar. Y estos canales. O canales como este. Que lo traducan en ruso. Y que vean la realidad. Y este video. Que ustedes que viven en Rusia. Los que viven en Rusia. Se lo van a pasar a los rusos. Y si conoce a algún ruso que está mareado. Se lo van a pasar. Y le van a decir. No te dejes estafar. Esa es la chapita. Esa es la chapita. Que la ve. Ahora no la ve. Ahora no la ve. Le van a decir. Usted va a caer en la trampa del bobo. ¿Por dónde pasa el tren? Te doy la respuesta cuando vaya a Cuba. Por ahí va a saltar. Pero Manuel. Mira. Tienes que. ¿Para qué dices eso? Si es mejor que los americanos crean. Que. Que. Que ahí hay un armamento. Que es peligro para la seguridad nacional. Señores. Estaríamos nosotros en buenas manos. Si los Estados Unidos toma decisiones por un video de YouTube. Estaríamos nosotros en buenas manos. Si los militares de este país. Toman decisiones. Por un canal de televisión. Por un reportaje. Estaríamos nosotros en buenas manos. Si en este país no se supiera todo el armamento que hay dentro de Cuba. No. Ellos saben. Y desde que pongan el primer cohetico. Que sea. El primero que se va a enterar que no va a ser la prensa. Va a ser de Azcanet con una llamada. Que le va a decir. Suelta el cohete. O suelta el poder. Si tú pones en una pesa. En una balanza. La capacidad que tengamos nosotros mediáticamente. A que los generales del Pentágono. Tomen en serio un video. Se cuestionen su capacidad de inteligencia. Y de información de lo que en realidad hay. Como para irle arriba a los Estados Unidos. Versus. El miedo que infringe eso. En el que está pensando hacer algo en Cuba. Versus. La seguridad que le da a alguien fuera de Cuba. Para ir a meter dinero. Porque cree que están blindados. Y cree que tienen capacidad de defenderse. Pues yo me voy. Por destruirle la mentira. No tienen ninguna capacidad. Es el terror. Es que no hay propiedad privada. Es que no hay armas. Te ponen el ejemplo de Moisés. Moisés tenía la fe. Moisés liberó a los judíos de Egipto. Contra el faraón. Pero tenía la fe. No solo tenía la fe. También tenía el sacrificio. El compromiso. Y la fe de los judíos. También había sido un general egipcio. O sea. Ahí. Miembro al lado del faraón. Tenía conocimientos militares. Y además. Regresó a Egipto. Después del exilio. Con armas. Él no fue con la mano. Él fue con armas. Te ponen el ejemplo. Del gladiador. ¿Eh? No. Los gladiadores. No. Los gladiadores eran esclavos. Pero tenían un derecho. Que solo lo tenían los gladiadores. A tener su arma personal. Para entrenarse. Para practicar. ¿Eh? No tenían armas. La rebelión de los gladiadores. Es porque tenían armas. ¿Por qué Cuba está así? Porque no hay armas. En el pueblo. Porque no hay propiedad privada. Porque no hay libertad. Para decidir. Reunirse. Organizar. Conspirar. Actuar. Y ellos lo saben. No porque tienen cuatro camiones. En un hueco. Esos cuatro camiones en un hueco. Con una dinamita. Se neutralizan. En la puerta. En cada puerta se acaba. Y se acabaron los camiones. Se taparon. Lo que sí es una realidad. Es que un camión de esos falla. Con 40 años. Metido en un hueco. Con humedad. Y esos cohetes. Empiezan a reventar. Y se cae la Habana. Se hunde la Habana. Entonces. Entre el que crea. El que el análisis. Y si le da. Para pretender. Que los Estados Unidos. Va a tomar decisiones. Por lo que Cuba mismo. Publica. En un canal ruso. Yo creo que tiene que acabar. De salir del bachiller. Y entrar ya en el college. Como mínimo. Porque ya se acabó. Ya se acabó. Relajito. Quítate el babero. Y ponte en serio. Esto es Grandes Ligas. Ya no está en AAA. Claro que ellos no van a presentar nada. Que saben que con una llamada se caen. Porque el Pentágono. Manda a llamar. O sea. Los militares aquí no le van a pedir. No le van a decir al presidente. Es un problema de seguridad nacional. Usted tiene que llamar. Active esto. O actuamos. Porque hay independencia de poder. ¿Eh? El presidente es el comandante jefe. Pero los generales de 53 aquí los trancan y los sientan y le dicen. Hay que hacer esto. Porque hay un poderío militar en este país. Porque es la ley y el orden. Es claro que todo eso es muñequito. Todo eso es un Atari para los americanos. Están presentando ahí tecnología del año 80, de 60, de 70. Desde que desde que algo parezca una orgía nuclear se acabó la tiranía. Y ellos lo saben. Y ellos lo saben. Pero no. Yo sé que me voy a ganar críticas. O al menos ojalá no critiquen. Pero se sentirán mal conmigo. Por yo decir que está bueno ya. Que está bueno ya. De tanto infantilismo. En esta guerra mediática. No. Pero hay que decirlo. Para que la gente vea. Seguridad nacional. No. Seguridad nacional. Problema de seguridad nacional para Cuba. Es la pandemia que hay para Estados Unidos. Es el problema sanitario que hay. Problema de la seguridad nacional para Estados Unidos. Es la crisis migratoria. Y lo pueden controlar con la frontera. Problema de seguridad nacional militar. Si no lo es Rusia. Ustedes creen que va a ser Cuba. Parte del show. De mandar a los militares para allá. De contratar militares cubanos para la guerra en Rusia. De renovar la amistad cubano-Rusia. De engañar. De estafar de nuevo a los rusos. No es más que eso. Al menos así. Yo lo veo. Si los camiones que enseñan no lo han pagado. ¿Cómo tú puedes creer en confiar en estos delincuentes? Así que nada señores. El link del video está ahí. George se lo va a poner. Yo los invito a que lo vean completo. Para que vean todo como es un video de lo bien que se está llevando Cuba con Rusia. Y de lo ávida que está Cuba de recibir toda la ayuda posible de Rusia. De lo ávida que está Cuba de que Rusia le vuelva a hacer su sugar daddy. De eso se trata el video. Todo lo demás son interpretaciones. Incluso esta. No me creo dueño de otra cosa que no sea el atrevimiento de dar mi opinión. Porque eso es lo que defiendo. Que cada cual lo dé. Ahora tú creas un consumidor. Ves las opiniones de varios. Y te quedas con la que más te pegue. Y das la tuya también y defiendes la tuya. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!